Chicos, este es el perrito hermoso bebé Otaku y tienen 3 segundos a partir de este momento para suscribirse al canal con la campanita, dejar su hermoso like y comentar del 1 al 10 que tan tierno es este perrito para ustedes. Si quieren tener la mejor suerte que haya tenido cualquier persona en Fortnite, con lo cual 3, 2, 1, deja tu like, suscríbete al canal con la campanita, comenta del 1 al 10 que tan bonito es este perrito para ti y tendrás la mejor suerte de Fortnite en tu siguiente partida. Ahora si que si chicos, dentro de intro que entra y posiblemente se laguea. Vale chicos, comenten aquí en los comentarios obviamente que tan lindo les pareció este perrito, a mi es que sinceramente este perrito fue lo máximo, o sea para mi era un 10 de 10 de ternura y lindo. Y chicos, antes de continuar con el video del día de hoy, quiero recordarles algo muy pero que muy importante y es que vayan todos aquí a la tienda de objetos de Fortnite y coloquen con la nueva tienda que es una completa pasada, el mejor código que existe actualmente en Fortnite. Que es el código F3R que por cierto, se renueva cada cierto tiempo, así que si todavía no lo han colocado o se les ha quitado de la tienda, revisen que lo tengan puesto y ustedes dirán por qué. Porque chicos, para todos aquellos que tengan el código F3R colocado en la tienda de Fortnite y me comenten en el video hashtag F3R o me envían captura por Instagram de que utilizan el código F3R en la tienda de Fortnite, voy a estar regalándoles el pico Minty. Y ustedes dirán, bueno Gamefer, ¿cuántos picos Minty tienes? Pues chicos, realmente tengo como unos 3 picos Minty más, con lo cual si quieren participar pongan ya el código F3R y envíenme captura por Instagram de que ya lo tienen para participar. Y por cierto, síganme ahí que a lo mejor suelto un pico Minty de la nada y se lo pueden llevar. Vale chicos, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy pues es un tanto peculiar y les voy a comentar la situación para que se rían junto a mí un poco porque realmente es una situación que me está dando mucha risa a mí mismo ahora mismo. Y es que resulta que mi maestra, un poquito pervertida de inglés, llamada Gigi Love, me ha dicho, hey daddy, ¿puedo jugar contigo? O sea, a mí me da mucha risa como me lo dice, pero aquí no queda todo. Anita Celeste, mi exnovia, me dice, únete, bueno, me dice, hola, únete, quiero jugar contigo. Así que chicos, se me ha ocurrido la idea, ¿qué pasa si invito a Anita Celeste y a Gigi al mismo tiempo? ¿Cuál sería su reacción? O sea, en plan, ¿se morirían? ¿se pegarían? ¿no sé qué podría pasar? Comenten aquí abajo en los comentarios, ¿qué creen ustedes que pasaría si juntamos a Anita Celeste, mi exnovia, con mi maestra pervertida de inglés, Gigi? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, aquí abajo en la descripción les dejo un sorteo muy guapo para cualquiera que sea de Free Fire o de Fortnite, que sé que les va a gustar muchísimo. Ok, vale, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es invitar aquí a Anita Celeste y vamos a invitar al mismo tiempo a Gigi, mi maestra pervertida de inglés. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos. A ver, a ver. Ya te invité, XD, vale, vale. Hola, Anita. Hola, ¿sí aceptaste jugar conmigo? Que sí, obvio, Anita, ¿cómo no voy a jugar contigo? A ver, espera. Vale, invité a una amiga, si no te molesta. Hola. Hola, Gigi. Hola. Pues es que mira, las presento. Gigi, ella es mi exnovia, Anita. Anita, ella es mi maestra de inglés, un poco rarita conmigo a veces. Gigi, hola, salúdense, conózcanse un poquito. Perdón, pero yo no quiero conocer a esta tifa. ¿Por qué? No, porque es tu exnovia. ¿Y? Yo no quiero saber nada de tu exnovia. ¿Por qué? Porque sí, es que no lo soporto a sus ex. O sea, yo quiero estar contigo y... Ella, no sé, no sé por qué está aquí. Pero yo creo que la expulsa. Pero ¿por qué quieres que la expulse, Anita? ¿Qué te pasa? Está hablando cosas que hace a mí. Gigi, pero mira, vamos aquí a un creativo porque tengo una madera correctísima para saber quién es la mejor y quién va a jugar conmigo. Y como ya saben, es con un creativo. ¿Les parece? No. Que sí, la que gana el 1v1, pues puede jugar conmigo. Es que ella se está metiendo. ¡Hala! Gigi, lo que te dice, hojita. No, yo sé que yo voy a ganar y yo voy a jugar contigo y yo voy a ser más contigo. ¡Hala! Gigi, lo que te dice. Oye, tú te estás metiendo y la verdad, yo ya mejor vamos a volver y te estás entrometiendo. ¡Oh! No, Anita, tú ex, el ex, ya no son novios y cuando son ex, nunca puedes volver para atrás con uno. ¡Hala! ¡Hala! Esto no se está bajando y estás. ¡Hala, hala! Y tú te estás metiendo y no... Yo no voy a dejar que te metas. ¡Ojito! ¡Gainfer no te quiere! ¿Qué es lo que te dejó? ¿Verdad, Gainfer? No, 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 tú no sabes si me quieres o no me quieres. A ver, que yo las quiero las dos y me caen bien las dos. En plan... No, no soy yo. No. ¡Gainfer, tú solamente puedes tener una! ¡Tú no puedes querer las dos! Pero las dos son mis amigas, las dos son mis amigas, ¿qué tiene? Pero las dos me caen bien. Queremos algo más. ¿Qué no? ¿Qué más? ¿Qué somos? ¿Que no me entero, Anita? Pues... A ver, a ver, chicas. Gigi, ¿tú qué opinas de lo que Anita dice? Es que yo quiero que ella no vaya contigo porque ya, ya he estado contigo y lo dejaste y ahora voy yo. Y bueno, ¿tú qué piensas? No, es que tú y yo vamos a volver, yo sé que sí. ¡Ay, no! Vale, pero vengan conmigo, vas de Wambi Wambi entonces, que dejen de pelearse por mí y peleense a hostias, ¿no? No creen ustedes, se pegan aquí a... ¡Hola, hola, hola! Miren esto. ¡Hola! Miren, hola, hola. Vale, vengan, 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 vengan conmigo, ¿vale? Vamos a poner un mapa súper bueno para que se den de hostias, para que se revienten. Y pues nada, eh... Chicas, a ver, chicas, chicas, chicas. En plan... Yo no sé por qué se pelean, pero yo solamente puedo jugar con una de ustedes. Es que ella, tú me invitaste a ella, yo me uní contigo primero. A ver, que yo... Las dos... Las dos me dijeron... Vengan, vengan, vengan conmigo. Las dos me dijeron que querían jugar conmigo, yo las invité a las dos, que así funciona. O sea, no sé por qué te molestas tanto, ¿sabes? No, no la quiero aquí. ¡Hala! Dice que no te quiere, Gigi. ¿Ves lo que te dice? ¡Hala! No te soporta. Porque ya lo va a ganar ella. Lo voy a juntar a la cabeza. ¡A mí te vas a dejarte! Lo que le está diciendo, eh. No, es que además ni siquiera habla español, así que no... ¡Hala! Que no hablas español, dice. Que no sabes hablar. ¡Oh! Que no hablas inglés. ¡Oh! ¿Vas a dejarte, Anita? Te está insultando. Te dijo que eras fea. Yo y Phil hablamos el mismo idioma, así que... No, pues. A ver, yo aquí hablo también inglés. O sea, mira, mira. ¡Hi! ¿Cómo estás? Sí, parece que Chas quiere estar contigo, porque tú hablas de mi papá. Claro, si tú me decías inglés, que eras mi maestra de inglés antes. Vale, vengan. A ver, en plan... A ver, chicas. Que... A ver, no sé cómo se los puedo explicar. Aquí hay mucho salseo. Y yo realmente solamente quiero ver quién es mejor para jugar conmigo. Que yo no voy a jugar con una que sea manca, lo siento. A ver si funciona. Así que la que sea mejor va a poder jugar conmigo. Vale, igual ustedes no se caen muy bien, ¿cierto? Se caen un poquito mal ustedes dos. ¡Hola! Pero, bueno, pero vayan al centro a pelear. Vamos a pelear aquí donde estoy yo, ¿cierto? Gigi, tienes que ir al centro. ¿Dónde? Ahí, donde está el 1v1. ¡Ay, no! ¡Gigi! ¡Anita! ¡Anita, ven al centro! ¿Vamos a hacer el 1v1? ¡Hola, Anita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué me va a dar algo? Que me va a... Ok. Chicas, vayan a los al centro. Y, pues, nada. A ver, Gigi, que ahí tienes unas cascadas para escalar y llegar al centro. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¿Aquí? Sí, ahí. Exactamente ahí. Así que... Hola, te dijo que no sabías nada. Pues, es que aquí nunca estuve yo. ¡Hala! Pero te dijo que eras tonta. ¿Vas a dejarte que te diga sí? Es que, espera. Yo no tengo pistola. No tengo pistola. ¿Por qué no tienes? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por tanto que ella no está contigo porque ella es tramposa! ¡Oh! ¿Qué eres? Te digo que eras un cheto. Pero tú no sabes que... ¡Que eras un cheto! ¡Que eres anaranjada y gordita! Te dijo. ¡Oh, wow! Yo no tengo pistola. ¿Pero dónde estás? Es que, mira, están ahí las pistolas. ¿Dónde estás? ¿Qué te las puedo dar? Mira, agarra, agarra, agarra esto. Te doy las mías. ¿Te parece? Mira. Ahí, ahí, atrás tuya. ¡Digi, abajo! ¡Digi, atrás tuya! Que están ahí abajito. Gracias. Vale, Anita. Te dijo que eras un cheto. Que eras anaranjada y gorda, te dijo, ¿eh? ¿Habla del teléfono? ¡Madre mía! ¡Ay, no! Es que, mira, no te presta atención. Ya. Sí, o sea, se nota que no me quiere. O sea, mira, ni siquiera que hace 1v1. A ver, Gigi. Bueno, si me quieres, ve a pelear por mí, que no lo haces. Vale, ¿listas? Vale, 1v1. La que gana esto, gana. Pero si están ahí, ¿cómo no los agarras? ¿Dónde? Estaban aquí, abajo, Gigi. ¡Ay, no! Mira, muévete. Aquí, aquí están, Gigi. Que te las tira aquí. Vale. Yo no tengo vida. ¿Por qué? Me picaste contigo. Bueno, mira, ven, ven. Voy a, voy a quitarte, voy a matarte y reyes con toda la vida, ¿vale? A ver. Vale, y ya estaría. Vale, no, Anita. Ahora sí que sí. Ven acá. Vente acá, Gigi. Va a ser el 1v1. Vamos a ver quién es la que gana este PvP y quién puede jugar conmigo y quién es la que en verdad me quiere. Anita, por favor, rompe esa baldosa. Gracias, la que está ahí. La puede romper. Chao. Chao, está la única. Pero bueno, si tú no vienes a pelear. A ver, ¿podrían romper ese piso de ahí, por favor? Que los va a estorbar después. Vale. ¿Listas? A la cuenta de tres comienzan. Pero, a ver, Anita, Anita. Antes de que comienzan. Eh, estás, estás como... Bueno, sabes que Gigi te dijo que eras un cheto, ¿no? No, mira, ella es... ¿Por qué respawneas? ¿Por qué haces, Anita? ¿Qué haces? Es que tenía poquita vida. Ay, no. Vale. Anita. ¿Estás consciente de que te dijo que eras gorda y anaranjada? ¿Tú no vas a decirle nada? No. ¿Por qué? No, pero es que esto te va a ver en el one, mi one. Vale, pues vente aquí a PvP, que nos está haciendo todo menos ir ahí a PvPar, Anita. Vale, chicas, ¿están listas? A ver quién gana. ¿Listas? Listas. Tres, dos, uno, ya, go. Vamos a ver quién gana este PvP. Madre mía, ¿cómo están, eh? ¡Hala! Que va ganando Anita. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El PvP más intenso de la historia. ¡Oh, my God! ¡Ojito! ¡Ojito! La que están haciendo ahí, o sea, no me lo creo ni yo, eh. A ver, a ver, vemos que se están cayendo. ¿Por qué están calladas? O sea, en plan... Pues, pues, pelea, gánale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha ganado Gigi? ¡Oh! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ni qué? ¡No! ¿Qué? ¿Te quieres qué? ¡Oh! A ver, Anita, que ganó Gigi, ya fue, que te ganó. Acéptalo, que te ganó. Que sí, que Anita, que ya te ganó, que ya, que ya te ganó. Vale, pues, nada. No, que uno a uno, no, que ya te ganó, ya te ganó. Ya no puedes hacer nada, Anita. Vale, pues, entonces, chicas, a ver, debido a que Anita está muy molesta y yo estoy grabando este video, ¿cuántos likes por una revancha de ustedes dos? 10.000. 10.000 likes en este video y ustedes dos hacen una revancha por mí. ¿Les parece? Sí, 10.000. Vale, pero está, antes de que acabe este video, quiero que se vean... No, Anita, no le dispares. ¡Anita! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Anita, eres una tramposa, así no te voy a querer! Escuchen, antes de que se acabe este video, quiero que las dos se digan algo que piensen de ustedes mismas, en plan, Gigi, tú di algo que pienses de Anita y Anita dile tú algo que pienses de Gigi, ¿vale? A la cuenta de tres. Tres, dos, uno, ya. Eres una pervertida. ¡Hola! ¿Y tú, Gigi? No dijiste nada. ¡Estúpida, estúpida, estúpida! ¡Oh! ¡Te dijo, estúpida, estúpida! ¡Oh! ¡Esto es salseo! Chicos, 10.000 likes en este video y se hace la revancha. Aquí me despido, soy GameInforSoloParaTodos y... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!